Mucho gusto, yo soy Tema Sino que su atención es muy importante Que disfruten el viaje con nuestra presentación Primero está Gega, mi panita que se sube aquí por primera vez Está Omega que es un experimentado tremendo Y estoy yo que no se ni como decirme Pero mucho gusto, vamos a pedir las palabras, dale Omega Va a pedir las palabras mi amigo Omega Va a pasar por sus asientos y vamos a improvisar un poco Regalemos una palabrita Policía Policía El nombre es Santiago Gabriel Mina Carcelén Me conocen como Omega Mi comienzo no fue fácil Cuando yo comencé muchas veces Tuve épocas donde estaba en la drogadicción Me caí en muchas adicciones Pero gracias a los amigos Gracias a la gente he logrado salir de esas Me he logrado parar poco a poco Mi vida no ha sido sencilla Luz, Luz, Ortodoxa Policía Y cuatro Y cuatro, hágale Y cuatro, Himac Más Jade Ya 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 En Quito, aquí en el metro Dilo Tema Mucho gusto gente, yo soy Tema, soy un rapero, rapeo en todo lado, pero hoy mi objetivo es mostrarles como rapeo en los buses Pero si claro que tengo una multa y también tengo un juicio en mi contra, no lo voy a correr por esa cuenta porque al final es mi propia culpa Soy Julián, artísticamente me conocen como Jega y bueno, el día de hoy estoy aquí para mostrarles lo que es el trabajo en los buses al momento de rapear Y a mí un policía también me vino a sacar, a mí me voy a buscar y en la televisión salí, me puedes buscar, pero no fue por rapear, en ese tiempo por robar, pero de eso ya salí El policía me dijo, mío, 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 yo era pantillero, pero ahora tengo un estilo frío, sabes que lo hago con el tío, pensé muchas veces y dije, hola con un amigo mío Esa es la diferencia, ya sé con estilo, le dije tío, yo manejo los vinilos, el vino me puso, me dijo, y me dijo contra la pared La mayoría de veces puedo decir que es indiferente y creo que por eso mismo es que todos tienen ese miedo del rechazo La primera vez es ese miedo al rechazo, si es que no te has subido en un bus, seguramente estás pensando ahorita en me van a rechazar, no me van a dar nada, no me van a regresar ni ver Y a veces es indiferente, pero muchas veces salgo, reptil, reptil, amor, amor, reptil, ya Una palabra tal vez, gato, gato, listo Al inicio me sentí intimidado, pero bueno, lo importante fue que pude encontrarme a mí mismo en el sentido de que la compañía siempre va a crear fuerza Y bueno, en la recepción del público realmente me sorprendió, en el pasado había rapeado en los buses, pero nunca dirigiéndome como tal al público Por ende me sentí a lo mejor un poco sorprendido, porque recibimos aplausos, igualmente estuvimos bastante, con mucha atención, recibimos atención Y eso es algo que muchas veces no hay, y bueno, en mi caso, en mi poca experiencia que he tenido en los buses, no he recibido una atención, o al menos no de una manera sana Tres palabras, amor, reptil y finalmente gato, dilo, tema Salgo a la calle y le digo que Dios me guarde, no hay amor como el amor de una madre No hay amor como el que me dejó bien abandonado, aunque a mí nunca me ha dejado Hay un solo padre que es mi Dios A veces me siento alegre, pero a veces me siento demasiado inconforme, porque siento que la gente no comprende lo que yo hago Siento que la gente a veces juzga nuestro arte, y más que poner una mano amiga, te ponen una mano de alto Tú no puedes, y eso, y no estoy tan de acuerdo con eso A veces mi mente se ofusca, pero así se mantiene el amor, saca las plumas, y las penas que no hay condena Tapeamos siempre con el tema, lo hacemos tranquilos, y los reptiles, créeme que nos gobiernan Tranquilo que no es problema, los reptiles también se le están, como las iguanas, un beso, yeah La visualización de trabajo en la cultura es más que nada enseñar que la gente puede llegar a lograr mucho más A pesar de que hayan limitantes como a veces la edad, a veces la distancia, el sector en el que tú eres Incluso la forma en la que tú te manejas A mi inicio me acuerdo que me decían que era muy niño, me decían que no podía rapear bien Pero lo mío trascendía, lo mío no era querer rapear bien Lo mío era querer poder no solo brindar un espectáculo que se disfrute Sino también poder brindar sentimientos que puedan ser reconocidos Así que necesito tres palabras, voy a pasar por sus asientos O bueno, Omega va a pasar por sus asientos preguntándoles las tres palabritas Puede ser un número, una idea, no sé, lo que sea, lo que se les venga a la mente Así que les agradezco de una vez a los que participen Buenas tardes Me apoya de una manera increíble No sé, llego a gustar a un punto en el que no pensé nunca en mi vida Entonces eso me incita a seguirme subiendo No sé, una de las mejores experiencias de mi vida ha sido que toda la gente me estaba alzando la mano en el bus Son cosas que me regresan no solamente el egocentrismo Por ser bueno, entre comillas Sino la humildad Porque recuerdo de donde vengo Cada uno de ellos, como les dije hoy Quizás en el video podrán ver Veo en sus ojos, le veo a Dios Así que gracias a todos los que nos presten atención Más que ser un en sí, más que ser un rapero Es llevar el nombre de Omega alto Pero alto para que Dios se dé cuenta que se puede hacer las cosas pensando Y analizando cada día y que solo el rano son drogas y biz Vamos a poner una base movida para ponernos alegres, ¿sí o qué? Que les veo con cara de malpados Yo lo hago por representarme a mí No solamente a mi barrio, a mi gente, a todo lo que viene atrás mío Sino por representarme a mí Honrar a mi mamá, a mi papá Como se merecían desde un principio Que no lo logré hacer Y que ahora tengo esa oportunidad Mediante el rap Pero tranquilo que ya no estoy triste Ya crecí, no me siento solo un chiste Mira la vida que ahora dice directrices Quiero ser feliz como cuando tenía quincena Y ahora estoy feliz con 18 Pensando en la flor y cuando puedo comerme una empanada de morrocho Esas cosas de la vida me tienen feliz Pasa que no hay que perder la ausencia y la matiz Yo tengo 33 y cuando tenga el 37 le voy a meter como un flow Es que tú sabes 15 años rapeando y le meto demasiado al underground ¿Sabes qué lo voy a hacer? Soy una flor, una flor También soy un girasol Soy una evolución Yo no sé qué hacer Pero a veces 37 es la conocida Caminando y pensando en varias esperanzas Con el corazón demasiado roto No me importa si no puedo arrancar sus hojas Porque esa es una flor muy bella Es la de loto ¿Entiendes? Yo te doy la fábula de topo ¿Pretendes? Pero yo te la saco Soy el topo Estoy muy ciego Pero no porque no quiera ver Me metí en el 17 y perdí el juego Entendí cómo es esta cuestión Pasa que no me tengo que dejar llevar por desilusión A veces yo me puedo ir con roto el corazón Pero no por falta de amor voy a coger y matar una flor Nunca, siempre, respeto toda la vida No quiero tener 15 ni ser suicida Quiero tener más de lo que yo quería Y a veces también disfrutar de los buses y su buena compañía Y su buena compañía Lo que necesito es gente que apoye Pero gente que respete primero los elementos Que respete lo que es el rap Que respete lo que es la música Que respete lo que significa el jico El ra, el reggae, el danzal Porque algunos son por moda Y otros son porque ya lo viven La sabiduría Ella es mi madre y me enseñó la poesía Tiene el mensaje El mensaje se lo traje Pero no lo traje en un bus Tampoco en camioneta El maldito que me llegue a topar de nuevo A una flor ya saben Todos le vamos a dar con la maceta Realmente le pido a Dios La sabiduría Solamente es lo que necesito para seguirlo haciendo bien No necesito más Quizás el apoyo viene de añadidura Quizás el dinero viene de añadidura Porque siempre lo pongo secundario Pero sé que la sabiduría va más allá Se trata de acariciar y regalar una flor Hablamos de macetas Pero no es por un ardor A veces las plantas crecen Incluso en un zapato Todo bien Todo casual No suena mal Estilo que llegamos a exportar Lo importante es la unión Siempre que tú puedas hacerte una mano amiga Date cuenta de que esa mano Siempre, siempre va a ser como tu derecha Eso es lo más importante Creo que la escena en general Los freestylers necesitan el apoyo Y el apoyo empieza desde uno mismo Cuando trabajas en ti Y cuando trabajas en los proyectos Que están a tu alrededor Muchas gracias gente Eso fue un poco de nuestro show Quizás un poquito disvariado Gracias, muchas gracias a todos Gracias por disfrutar de esto Es un arte para mí Espero que ustedes también lo puedan ver así Y ahora sí Gracias a todos por su atención A los que nos quieran colaborar Gracias Va a estar Omega pasando por sus asientos Agradezco Y de nuevo les digo Pues más valiosa su atención que su dinero Buenas tardes Gracias ¿Cuál es tu sueño con todo esto? ¿Qué esperas conseguir? ¿Cuál es el objetivo que está tan claro? Que lo quieres, lo que lo está siguiendo Mi cara en los billetes de dólares Si no puedo lograr eso Concurso Y espero ver todo de mí Como siempre Y lo he hecho De presentar Carcelén y Carapumbo Que es la casa La casa del hip hop Gracias gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!